El conductor de un vehículo involucrado en un choque con un bus del SIVA se pronunció sobre el accidente. Bueno, normalmente yo todos los días tomo esa ruta porque es ahora entre 10 y 10 y media. Cojo la ruta de la calle que va de la papelería Tauro como que va para la iglesia del Carmen, que es una recta, no hay curva, de ahí de la Tauro hasta allá es una recta. Todos los días tomo esa ruta porque me dirijo hacia mi local que lo tengo en Galería Popular. Bueno, resulta que yo voy normalmente conduciendo cuando siento es que me le pegan el estruendo en el carro, me le pegan al carro en el lado izquierdo. Yo freno, ya me doy cuenta que el señor de la buseta que está también frena. Yo me bajo, me bajo sin muleta porque yo soy una persona discapacitada, tengo 22 años de tener una discapacidad. Me bajo sin la muleta porque si alcanzo a dar pasos sin la muleta y el conductor también se baja y me dice, le digo, compadre, hagáme el favor, tiene que responderme por mis daños porque usted me pega por detrás y usted no puede pegarme por detrás, podría pasarme a mí, no tiene por qué pegarme. No, que yo no te voy a pagar nada porque yo iba haciendo zigzag en la carretera. Le he dicho yo zigzag, ¿cómo? Si venimos en una recta, yo no voy borracho, conduzco normal, ya vengo despacio, usted es el que va a pasarme, usted me responde por mis daños. Al decirle que no me va a responder por nada, ya se iba a subir en la buseta, cuando se iba a subir, yo cojo y lo empujé, pero no se alcanza a caer, lo empujo, porque ya se iba a montarse para irse, yo con vista de que tenía el carro dañado, y la rabia, cojo y lo empujo. Cuando lo empujo, él me responde con algo que tiene en la mano, no sé si fue un celular o algo, un objeto que me pega en la cabeza, a mí se me baja hasta la vista, yo quedo hasta nublado cuando me pega en la cabeza. La gente me dice, mira, te está saliendo sangre. Cuando comienzo a tocarme la sangre, yo en vista de que me vi con sangre, alterado, de que no me iban a responder por nada, mi reacción fue de que yo cogí y sí, y ataqué, como ven en el video, me fui contra la buseta y dañé los dos parabrisas adelante, los dos limpia vidrio. Eso fue por hablerme con sangre, a ver de que ninguno iba a responder ni nada, y de que el señor ya se iba ahí, esa fue la razón que yo tomé, pero no debía, no tenía señor por qué coger y pegar, golpearme con algo contundente, porque yo únicamente me bajé, fue a reclamarle de que él me había pegado el carro. Ahí está el carro, que pueden tomarme la evidencia, y mirar de dónde está el golpe y deducir de quién fue la culpabilidad, y él lo que hace es que no, que dice que no va a pagar nada. ¿Usted ya de pronto va a hacer alguna denuncia o hizo alguna denuncia? No he hecho absolutamente nada, apenas me voy a dirigir para el hospital CDB, aquí está aquí urgencias para ver, porque parece ser que la herida es para puntos. Entonces voy a acercarme para allá para ver si es para puntos o qué cantidad de puntos van a ponerme. De ahí pediré en una inspección que me remitan a una, ¿cómo se llama? A medicina legal para ver qué pudo haberme pasado con el golpe, porque estoy bastante inflamado. A la doctora Catrixa Morelli, bueno, mi cordial saludo. Yo entiendo que las bucetas del CIVA fue un bien que se nos hizo para toda la comunidad, pero también hay que ver en manos de quién están dejando las bucetas, porque son conductores que no tienen que ver con nada, están arremetiendo. No es la primera queja, así como dice la periodista, ya van varias quejas que se han pasado, los conductores están abusando de esas bucetas, tratando de pasar por donde no deben y muchas veces se vuelan hasta escuadras por pasar, no sé si es peleando pasajeros, no sé, o cumpliendo rutas, pero para ella quiero decirle que ahora se tomen cartas en el asunto, porque yo me siento bastante ofendido y bastante golpeado con lo que me hicieron a mí. ¿Tiene identificado usted el conductor del vehículo o tiene algún nombre? No tengo el nombre de la persona, lo que tengo es un video, el video que ellos están, los videos que ellos mismos, el video que repartieron, que pausando el video se logra tomar el número dial de la buceta, solamente así, pero no tengo nombre de la persona ni nada. ¿Iba usted con otra persona con menor de edad en el carro? Iba con un hijo putativo que he criado de 17 años menor de edad, el cual cuando me vio que yo estaba botando sangre, tiró también a insultar al señor y a meterse con el señor para que él respondiera, viste que me vio partido y en vez de mis condiciones de discapacidad, pero hasta ahí pasaron las cosas, de igual manera en el video me sacan a mí y lo sacan a él también como menor de edad, no veo por qué tenga que estar difundiendo ese video, siendo que están perjudicando también a él como menor de edad. Le hago un llamado a la doctora Catriz Amorelli para que me haga el favor también e identifique o si pueden entrevistar al conductor de la buceta para que él también dé su versión, también porque es que únicamente me han hecho famoso a mí en las redes sociales, pero la persona que iba manejando el bus, que también dé la cara, que cuente su versión también, porque necesito también saber porque yo voy a pasar esto a manos de fiscalía también. Human Pharma, soluciones farmacéuticas, una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio, mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.